¿Qué es la reunión de Europa? La reunión de Europa es muy importante que Europa lo esté viendo, que se acerquen a dar a conocer todo lo que se hace en Europa, que son muchísimas cosas, sobre todo aquí en Teruel, una tierra donde el sector primario es tan importante, por ejemplo la PAC, se negocia en Europa y es fundamental. Así que, como digo, muy contentos de tenerlos hoy aquí. Pues Café con Europa es una iniciativa de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo para acercarnos un poco a los ciudadanos, porque siempre después en todas las encuestas nos ven como algo lejano, como algo de Bruselas, y pues esto es un poco darles voz, explicarles lo que nos quieran preguntar, y sobre todo recoger mucha información de sus preocupaciones, sus necesidades y todo lo que quieran compartir con nosotros. Es una jornada muy importante para que las instituciones se pongan en valor y para que las instituciones puedan llegar a, antes lo decía esta mañana en la entrevista que me hacían, que es muy importante que a las instituciones, a las personas que representamos las instituciones, pongan una cara y unos ojos y sepan un poco, pues cuando tengan un problema o cualquier cosa que les afecte, pues que sepan a quién tienen que acudir para que puedan resolver esos problemas principalmente.